Ya ha pasado un año desde que la imagen de la restauración de esta mujer dio la vuelta al mundo. Cecilia Jiménez, la restauradora del Exe Homo de Borja en España, ha vuelto a pintar. Esta vez, la etiqueta de una botella de vino de una edición que lleva su nombre. Con ella, Jiménez quiere demostrar que sí sabe pintar un Exe Homo. Lo que he querido es que la gente supiera que sé hacer un Exe Homo. Me han dicho que era una persona muy mayor, que no sabía yo hacer esto, pero lo he hecho porque he pintado toda mi vida. Desde que iba al colegio, pues empecé al dibujo. Jiménez contó que el volver a pintarle ha supuesto una alegría muy grande, tras reconocer que lo ha pasado muy mal tras el repentino golpe de popularidad que le supuso su restauración. Este nuevo caldo, amparado por la denominación de origen de Borja, es un vino de la cosecha de 2012 elaborado a base de garnacha seleccionada y se prevé un lanzamiento inicial de 20.000 botellas, aunque la bodega tiene una reserva de 100.000 en el caso de que la demanda aumentara.